Hola, buenas tardes. Yo soy Jesús Amieiro, trabajo en WordPress.org, he cedido por Automatic en el desarrollo de la infraestructura de traducciones. Y hoy voy a hablaros de WordPress y la Resapi. ¿Cómo podemos utilizar la Resapi para trabajar desde una aplicación externa? Vamos, por lo tanto, a conectar WordPress con una aplicación desarrollada en Laravel. Ahora os voy a explicar, aunque si no tenéis ni idea, qué es Laravel. Laravel, que es el framework más popular actualmente de PHP. Tiene una curva de aprendizaje muy pequeña, por eso es tan conocido. Tiene un modelo vista controlador, un motor de plantillas propio que vamos a verlo muy por encima, una capa propia de acceso a datos, un ORM. Tiene migraciones para poder tener la creación de base de datos en código. Una CLI muy potente. Está fuertemente desacoplada entre sus distintos módulos, de tal forma que podemos agregar módulos de una forma muy sencilla. Tiene tres unitarios de integración sencillos, es seguro. Y sobre todo, algo similar a WordPress, tiene una comunidad brutal, muy grande. Por lo tanto, es bastante sencillo que encontréis bastante buena documentación y ejemplos de cosas que necesitáis aprender. Y bueno, de WordPress, pocos tengo que decir aquí. Tiene una cuota de mercado de 63,6% en los CMS, de un 43,1% en las webs. Simple, flexible y tiene, como todos conocemos y por eso estamos aquí, una comunidad brutal. Yo siempre digo, para mí lo que diferencia a WordPress de cualquier otro gesto de contenidos, framework, es la comunidad que tiene. No sería lo que es hoy en día sin la comunidad. Entonces, como os dije, vamos a tratar de hacer una aplicación que utilice la resapi de WordPress para poder mostrar una lista de posts. Algo sencillo. Voy a hacer live coding. De todas formas, tengo backup por si algo falla. Eso está claro. Lo que sí, si queréis este PDF que estoy utilizando ahora mismo, lo tenéis en mi web, jesusamiro.com, el primer post que vais a encontrar. Y también tengo el paso final, es decir, cómo quedaría todo el tinglao montado, todo el proyecto de Laravel, un archivo cipeado para que podáis descargarlo y ver cualquier cosa. Lo único, si habéis trabajado una vez con Composer, la carpeta Vendor no la cipeé. Simplemente, si lo queréis recrear, hacéis un Composer install desde la línea de comandos y a partir de ahí, todo sin problema. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo podríamos...? Teníamos tres formas diferentes de poder atacar desde una aplicación externa a WordPress. La primera sería, si tengo una aplicación Laravel, esa misma aplicación tiene su propia base de datos y atacaría directamente a la base de datos de WordPress. Posiblemente esto no le guste demasiado a un administrador de base de datos o a un administrador de sistemas. Os voy a decir que tururú. Y además, si está en un sistema externo, posiblemente no tengáis este acceso. Esté cortado por un firewall o simplemente no esté expuesta a la base de datos de forma externa. Esto sería una primera forma que es factible atacarlo. Una segunda sería mediante paquetes para este framework. Es algo muy de nicho, pero seguramente si estás utilizando otro framework también lo habrá. Hay un paquete que se llama Corcel para trabajar en Laravel que directamente ataca a WordPress. Y tiene acceso a todo esto, a posts, a páginas, a CF, CPT, shortcode, estas sonomías y más. Pero seguimos en lo mismo. Tiene que tener acceso a la base de datos. Entonces, la problemática que teníamos antes la seguimos teniendo. Es muy sencillo de utilizar. ¿Veis? Por ejemplo, para... Dame todos los posts. Pues los posts que estén publicados, obténlos. O, por ejemplo, encuentra el post con id31. O imprime por consola el título del post. Y como último paso, que es el que vamos a ver hoy, está la resapi. Antes de nada vamos a definir qué es un API. Un API es un conjunto de métodos que nos ofrece un software, en este caso WordPress, para que otro software, en este caso Laravel, lo vaya a poder utilizar. Es decir, podríamos tener una aplicación de escritorio, portátil, tablet, teléfono o un smartwatch, que ataque esa API y esa API exponga la información de WordPress. Y dije, aparte de API, es una resapi. Las APIs resten unas características determinadas que, bueno, el nombre de res es Representational State Transfer. Está basado en un protocolo cliente-servidor sin estado, HTTPS, HTTP o HTTPS. Hoy en el ejemplo, como lo voy a hacer en local, voy a utilizar HTTP. Nunca utilicéis HTTP en algo en producción. De hecho, tenéis que hacer un pequeño truco para poder utilizarlo en producción. Porque vamos a mandar por un... Si lo hacéis con HTTP, vais a mandar credenciales por un canal sin cifrar. Cualquier persona que os esté escuchando ese canal va a poder obtener las credenciales y hacer lo que dé la gana y a lo que tenga acceso con esas credenciales. Está basado en URI, ya lo veremos todo eso. Y la información que devuelve es JSON. Es decir, nos va a permitir interoperatibilidad entre distintas aplicaciones, distintos lenguajes. Es, por así decirlo, un estándar en la industria. Tenemos cuatro operaciones principales o verbos. Estos son los que vamos a utilizar. POST para crear un nuevo elemento. GET para obtener información. PATCH para actualizar. Aunque el API de WordPress nos permite también utilizar el método PUT o el método POST para hacer actualizaciones, vamos a utilizar PATCH. Y DELETE para borrar elementos. Estos son equivalentes a un CRUD clásico, que es lo que vamos a ver desde la parte del Aravel. Usos. Como vimos antes en la diapositiva, pues tenemos un montón. Aplicaciones de móvil, tablet, web, aplicaciones de escritorio, importaciones, exportaciones complejas. Sí que serían interesantes poder atacar un API en res para hacerlas. Redes sociales. Lo que pasa, por ejemplo, para crear un cliente para Twitter. Y también para el Internet of Things, ¿vale? Internet de las cosas. Ahora que acabo de mencionar redes sociales, tened en cuenta que si utilizáis una API externa, siempre estáis condicionados a las políticas de esa empresa. Y os puede pasar lo que le pasó esta semana, bueno, la semana pasada, a clientes de Twitter que en un momento determinado os corten el acceso a esa API rest y vuestro negocio tenga que cerrar. ¿Vale? No es el caso de un WordPress si lo gestionáis vosotros, pero tened cuidado que cuando dependéis de una API externa, las condiciones del juego pueden cambiar en cualquier momento. Vale. Vamos aquí a hablar de una serie de conceptos que son los endpoints. Lo primero que tenemos son una serie de rutas. En este caso, por ejemplo, para acceder a los posts de WordPress, a las revisiones o las categorías. Tendremos una URL base que será el dominio barra WP JSON. Después, una serie de rutas como estas y una serie de parámetros adicionales que podamos tener. Esta será nuestra URI. Aquí, por ejemplo, tenemos la URI de acceso a los posts. Y esta URI, junto con un verbo, es lo que se denomina un endpoint. Pues, por ejemplo, si ataco este endpoint con el verbo post, lo que voy a hacer es crear un endpoint de creación de un post. En cualquier momento, estamos en un taller, live coding, en cualquier momento, si tenéis dudas, levantáis la mano, me paráis, jesús, aclaremos esto, sin más. Vale, ¿qué rutas tenemos aparte de los posts? Tenemos un montón, como veremos. Pues, nos va a permitir atacar tags, páginas, comentarios, taxonomías, medias, usuarios, tipos, status, settings. Y, ¿os reís? Este cliente, súper interesante para hacer depuración, sobre todo, es un cliente que nos permite hacer guarradas, guarradas, nos permite hacer llamadas, sobre todo para depurar, ¿vale? Porque tiene un sitio donde metemos la URL, podemos meter credenciales, parámetros, y nos va a devolver el JSON, y ahí podemos ver qué nos está pasando, qué está fallando, etcétera, etcétera. Vale, lo tenéis ahí, es el cliente. Vale, y ahora vamos a empezar con la parte de live coding. Aquí voy a ir pasando un poco de las transparencias a la consola o al PHP Store, que es el editor que utilizo. Vale, antes de nada, vale, esto puede ser, pero antes de por abajo me funcionaba, por un post interno que tenemos en la empresa para acceder a WordPress.org. Me imagino que irán por los tiros. Bueno, la documentación de toda esta, del API, está dentro del handbook del API REST, ¿vale? Y en este caso, aquí os voy a mostrar toda la información de los distintos parámetros que podemos pasarle, de los endpoints, etcétera, etcétera. Vale, está cargando, entonces en principio no va a haber fallo. Vale, entonces, os voy a enseñar a dónde vamos a llegar. Vale, la idea es construir un sistema muy básico que veis aquí, que es una aplicación en Laravel que me va a permitir tener un sistema completo de cruz, es decir, crear, leer, actualizar y borrar post. Vale, estos son el Lola Mundo que se instala por defecto con WordPress, después 10 entradas creadas de forma aleatoria con la click de WordPress y después un sistema que nos permita añadir un nuevo post, editarlo y borrarlo. Vale, esto es a dónde voy a querer llegar. Y todo esto va a tirar de la información que está almacenada en un WordPress local. Vale, aquí veis los mismos post. Entonces, lo primero que voy a hacer, me voy a venir aquí y vamos a borrar el WordPress y la aplicación de Laravel. Vale, ahora no carga nada. Y la aplicación 3.4 lo mismo. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a hacer la instalación de WordPress? Lo voy a hacer de una forma rápida con la click. Voy a crear un directorio para WordPress. Acedo a él y con este comando, cuando hacéis la click más o menos todos, me imagino, este comando me permite descargar y descomprimir el core de WordPress en esta carpeta. Veis que utilizo una versión cacheada, es decir, va rápido. Con este comando, lo que hago es crear unas entradas en el WP-config con las credenciales de la base de datos. Y con este comando, WDB-client, como tenía la base de datos previa creada, la voy a limpiar. Voy a borrar toda la información que tiene dentro. Vale, tenemos ahora mismo instalado, configurado el WordPress. Ahora me falta hacer la instalación. La instalación la hago con este comando, WP-core install. Vale, pues le doy la URL interna, WordPress.t, es en el título del sitio, un usuario y una contraseña, admin password y un correo electrónico. Vale, y lo último, pues voy a activar el 2021 como tema. Ok, vamos a volver a recargar y si todo fue bien, ahí tenemos nuestro WordPress instalado con Hola Mundo. Vale, siguiente historia que vamos a hacer, vamos a precargarlo con datos aleatorios. Os explico ahora este comando cómo va. Vale, lo que hace este comando mediante un curl, llama a una web que es lorenypsum.net que me devuelve un 5 párrafos de lorenypsum y con el pipe se los inyecto al uwpostgenerate que genera un post. Y veis que este parámetro menos menos contiguo a la 10 lo que me va a hacer es generar 10 post. Vale, descargo 5 párrafos lorenypsum y creo de forma mediante la CLI 10 post. Vale, esto me ha ido vale, dejadme ver qué está pasando aquí porque no lo están inyectando correctamente, no sé por qué. pues no tengo ni idea porque no lo están inyectando correctamente. ¿Perdona? ¿Perdona? No, no necesito sudo para esto. ¿Perdona? ¿Perdona? Sí, pero después con la instalación la volví a generar, es decir, la instalación está aquí, ¿vale? No, no, ahora mismo debía generarlo porque lo acabo de generar sin el lorenypsum, ¿vale? ahí lo tenemos, estaría vacío de contenido. Para los efectos es lo mismo. Vale. Siguiente tema que vamos a empezar a ver, vamos a empezar a ver cómo está organizada la API REST de WordPress. Entonces, vamos a irnos aquí a wordpress.test, que es mi sitio que tengo configurado, barra wp-jason. Ahí es donde está la raíz de la API REST de WordPress, ¿vale? Un tema interesante es si vais a utilizar Chrome como herramienta de desarrollo tenéis que instalar un plugin para poder leer de forma estructurada el JSON que se llama... Bueno, perdón, de estos hay 40, pero el que utilizo yo... Ese mismo. JSON-View, ¿vale? Hay varios. Y si lo hacéis con Firefox lo trae integrado por defecto. Es decir, no tenéis que instalar nada. Vale. Entonces, bueno, lo primero que tenéis aquí son, que vamos a ver cuando accedemos a la web por defecto, tenemos namespace. Véis que tenemos, por ejemplo, embed barra 1.0, wp-v2, side-gel y block-editor. Son distintas rutas que tenemos, perdón, distintos namespace que tenemos para acceder a distintos elementos del API. La que vamos a utilizar por defecto, la que tiene por defecto la actual API de WordPress es barra wp-v2. Ahí lo que está indicando, el primer elemento es el nombre del fabricante o el plugin y el barra 2 normalmente es la versión, ¿vale? Véis, por ejemplo, o embed barra 1.0 es el elemento que se está exponiendo, barra 1.0 a la versión del API. Y esto es cambiante, es decir, si instaláis más plugins como vamos a hacer ahora con WooCommerce, vais a ver que van a aparecer más namespace que vamos a poder utilizar para, desde la API. Vamos a hacer la instalación de WooCommerce y activarlo. y cuando recargue el navegador vais a ver que van a aparecer unos cuantos namespace más y en la parte inferior con las rutas y con todo eso que veremos a continuación vais a tener más points para poder atacar desde el API. Sí, perdona. Tanto, ¿no? Ahí está bien. Vale, veis que por defecto serían el OMB, el WPW2, el Site Health y el Editor. Y veis que añadió un montón de WLC de WooCommerce, Admin Analytics, Store. Vale, nos he metido unas cuantas más. Hay otros plugins adicionales que nos van a añadir más funcionalidades. Es decir, a medida que instaléis y activéis plugins vais a tener o no tener. Lo que voy a desactivarlo para no tener más elementos que no se estorben. Vale, y ahora a recargar pues veis que ya me siguen apareciendo los otros namespaces. Y aquí en la parte, dejadme ver cómo tengo esto estructurado. Vale, y en la parte de rutas veis que tenemos, vamos a verlo mejor en el Firefox que yo creo que lo visualizamos mejor. Voy a hacer zoom ahora mismo. Vale, en la parte de rutas veis que tenemos todas las rutas, por ejemplo, wp-w2-post y las que podemos tener adicionales para poder atacar post, páginas, etcétera, etcétera. Esas serían las rutas que si le ponemos delante en el wordpress.test barra wp-json conformaría la URI para poder atacar mediante un verbo adecuado. ¿Vale? Es decir, es cómo podemos tener información por un lado aquí y por otro lado en el handbook de la REST API. Ok. Bueno, y lo que os iba a comentar, si yo por ejemplo, si ahora solo me quiero enfocar a la a la API REST de WordPress, pongo aquí wp-w2-p barra wp-w2 y las rutas pues ya van a eliminar esa perdón ¿Veis que me aparece ya solo en el M-Space de WP versión 2 y aquí tendríamos las rutas desde la base para poder atacar? ¿Vale? Las rutas y si por ejemplo hago un despliegue de las rutas pues tengo los métodos que podría atacar para los métodos perdón los verbos que puedo utilizar para poder obtener información o modificar en este caso el post me permite mediante get obtener un listado de post y mediante el verbo post crear un nuevo post ¿Vale? No confundáis el verbo post con el concepto de contenido de post de WordPress Siguiente cosa que vamos a hacer ahora ya nos vamos a meter un poco en temas de código va a haber una serie de información a la que pueda atacar que es información pública por ejemplo un listado de post pero va a haber otra serie de información que no es pública que tengo que autenticar el usuario y tengo que tener la autorización para poder hacer eso es decir por ejemplo un usuario que con nivel aunque se pueda loguear que tenga privilegios bajos no va a poder crear un post ¿Vale? En este caso voy a utilizar un usuario administrador que sí que va a poder tener permisos para crear un post ¿Vale? Y aquí vamos a acceder al backend de WordPress ¿Perdona? La forma que voy a acceder de utilizar para autenticar un usuario va a ser mediante una contraseña que voy a crear para esta aplicación Antiguamente esto que está ya ahora mismo en Core se utilizaba mediante un plugin externo tenemos más formas de autenticarnos como pueden ser con tokens pero esta es la que está ahora mismo ya integrada en el Core por lo tanto la recomendable y utilizar una contraseña para esa aplicación de tal forma que no tenéis que ceder vuestra contraseña para ceder al backend de WordPress a una aplicación externa si tenéis cualquier compromiso de seguridad la podéis modificar y se actualiza en la aplicación externa sin ningún problema ¿Vale? ¿Cómo se genera? Pues simplemente nos vamos a los usuarios voy a editar mi usuario y aquí abajo voy a poder crear voy a poder crear una nueva contraseña de aplicación esto no me debería estar apareciendo al estar en un entorno seguro dejadme ¿Ves que no me aparece y me dice la característica de contraseña necesita HTTPS es un método de protección que tiene WordPress para evitar que lo utilicéis bajo en redes no seguras y para esto hay un truco para poder hacerlo en test que simplemente es en el define del WP admin decirle que nuestro entorno de desarrollo es local vale entonces me voy aquí a abrir el WordPress local irme al al WP config y añadir esta línea vale veis que ahora sí que ya me aparece esta contraseña cuando queréis una contraseña aquí apuntadla porque me la va a visualizar en este momento y a partir de aquí ya no vais a poder acceder a ella entonces voy a crearla y digo Laravel app vale añadir nueva contraseña de aplicación la copiamos y la vamos a meter ahora mismo en un Visual Studio Code aquí vale para tenerla y después rescatarla de código entonces ahora mismo ya tenemos preparado nuestro WordPress para poder ser atacado mediante una aplicación externa vamos entonces a empezar con esa aplicación externa vale y lo que vamos a hacer es crear un proyecto de Laravel los proyectos de Laravel se crean con Composer aquí voy a hacer un pequeño truco para que me instale la versión que quiero de Laravel que no es la última es la 8 con lo que lo testee vale crea la aplicación de estar descargando todos los paquetes de todas las referencias externas con Composer y una vez que acabe este proceso tendremos una aplicación lista para empezar a trabajar vale voy a abrir proyecto lo instalé en un subdirectorio entonces vale voy a borrar la que tenía creada de antes vale y la veis aquí creada vale esta la acabamos de crear ahora mismo lo que vamos a basarnos en todo el ataque que va a hacer esta aplicación Laravel hacia la API Res es una librería que se llama Goodle vale que básicamente nos facilita nos encapsula las llamadas HTTP hechas en PHP desde nuestra aplicación Laravel hacia la API Res de Wordpress ¿cómo funcionaría una una aplicación normal de Laravel funciona de la siguiente forma tenemos un navegador cuando la aplicación recibe una llamada hay una tabla de rutas que mira la petición que está llegando esa tabla de rutas pasa la llamada a un controlador que es una clase que tiene un método para responder a esa llamada normalmente el controlador lo que hace si necesita datos es mediante un modelo ataca la base de datos y responde con una vista una vista es un un template en este caso un template blade un template PHP HTML y eso es renderizado en HTML hacia el navegador pero aquí va a cambiar un poco lo que estamos montando porque esta base de datos de Laravel desaparece porque estamos obteniendo los datos estamos trabajando obteniendo y metiendo datos a través del API Res de Wordpress entonces cambia de esta forma la llamada pasa a una tabla de rutas es un controlador el que recibe el que le dicen lo que hay que hacer hace una llamada al API Res de Wordpress y devuelve una vista esta es la diferencia entre un modelo clásico modelo vista controlador y entre una aplicación MVC y lo que estamos haciendo aquí con el API Res vamos entonces a ponernos lo único que voy a hacer es utilizar Bootstrap como las CSS de Bootstrap para darle un poco de estilo y nada más esta sería la llamada que utilizaría pero lo tengo por aquí lo tengo por aquí en una carpeta y lo voy a copiar para ir más rápido lo único que acabo de hacer ahora es en la carpeta public meter un archivo de Bootstrap CSS hasta ahí ¿me vais siguiendo más o menos por ahora? ok lo siguiente es un archivo de configuración un archivo en donde le vamos a poner el nombre que va a tener la aplicación y la URL base este archivo está en la raíz de la carpeta y la URL vale pues lo que vamos a hacer ahora es crear el controlador el controlador simplemente con este comando phpartisan.maycontroller pues nos va a crear en la carpeta de controladores un controlador que se llama postcontroller y de tipo resource de tipo resource significa que me va ya a crear los métodos vacíos pero crearlos que tiene habitualmente un cruz vale me va a permitir con esos métodos tener una creación una lectura tanto de un listado como de un elemento único un update y un borrado vale vale está que le da el controlador que lo mete en la carpeta app esto no tiene ningún interés para explicar la lápiz aquí está vale se ve bien desde detrás todo esto no verdad se llega a ver el código perdona vale vamos sabéis donde se hace más grande no comando más no funciona acabo de probarlo sé que hay que hacerlo aquí si en las preferencias estoy pero perfecto aquí no pues no tiene razón esta dices esta no pues no esto es el no falla no editor cross here donde lo veis aquí ahí vale no es venga aquí está pues no no importa que lo tengo en las diapos vale ahí lo podemos hacer ahí está más grande bueno ¿cómo? ¿se ve mejor? ¿creéis? ¿sí? vale vamos a ver hay mejor vale venga perfecto bueno pues veis que lo que crea es una clase que extiende el controlador y tenemos el index para hacer un listado completo el create para mostrar el formulario de creación el store para almacenar esa información el show para mostrar información de un post de un elemento concreto el edit para mostrar el formulario de edición el update para actualizar esa información y el destroy para borrar vale son los métodos de un club básicos entonces directamente lo que voy a hacer es pillarme el código que tengo abierto previamente y vamos a ir viendo elemento a elemento como va vale no tenemos tiempo para poder hacer live coding y poder explicarlo bueno lo que tengo es lo primero es aquí hardcodeada en la propia clase la url base que sería wordpress.test barra wp json barra wp barra v2 barra post eso es la base tengo credenciales admin y la contraseña que tengo que cambiar que había creado previamente aquí bueno almacenado ahí vale y un array que es el que voy a utilizar como para es un array donde voy a meter usar el contraseño para hacer la autenticación cuando necesite autenticarme contra la API tengo un constructor que simplemente lo que voy a hacer es en este array cargar pues lo que tengo aquí y aquí es un array que necesita la librería Google para poder para poder autenticarse y veis que aquí hice dos importaciones el cliente y unas request options para para poder trabajar directamente con la librería de Google hasta aquí todo ok vale bueno lo siguiente que tengo que hacer es crear la ruta cuando vimos ese esquema la había una petición HTTP que iba a una ruta de la ruta al controlador y del controlador pues ya se empezaban a hacer las llamadas a la API REST vamos a crear simplemente es en la tabla de rutas que se define aquí pues meto esta línea vale que lo que va a hacer es cada petición que tenga las peticiones que voy teniendo que ataquen a la app barra post barra lo que sea pues van a resolverse a unos métodos que vamos a ver ahora vamos a verlo no el uso está aquí están aquí perdona si toda la razón listo vale y fijaros lo que nos interesa es vamos a ver empezamos aquí cuando tenemos una petición get a barra post es decir mi URL barra post lo que va a hacer es llamar al método index del controlador post cuando tenga una llamada post con el verbo post lo va a hacer al store y así sucesivamente a cada método del controlador es decir por ejemplo cuando hago una llamada con el verbo delete a post barra un post determinado esto que va entre llaves es un identificador único pues lo que va a hacer es llamar al método post destroy creo que ahora es a su vez una llamada al api rest de wordpress pasándole el verbo delete vale entendéis esto como va ok vale esto ya os lo expliqué lo de las importaciones esto también vale y ahora vamos con el primer ver cómo funciona el primer método el index vale el index que se va a encargar es cuando llame a mi aplicación barra post de hacer la llamada al api rest y de devolver un listado de post ¿cómo lo hace? pues creo un array donde por defecto las llamadas al api rest me devuelven una página con 10 elementos en este caso le digo pues mira dame una página con 100 elementos esto es un parámetro que le paso a la llamada creo con esta función un cliente goodle para poder hacer esas llamadas y aquí veis que hago la llamada vale con el método request de goodle utilizo el verbo get la url es la url base que tengo arriba es decir wordpress.test barra wp json barra wp barra wp v2 barra post y le paso una serie de le pasa como opciones dentro de este elemento request options json los parámetros que en este caso solo es el número de páginas perdón el número de elementos que quiero por página el máximo son 100 en este caso hago la llamada que almaceno en response y después lo que hago es decodifico el json para almacenarlo en el post en esta barra de post y lo último que sería es devolver este método de este controlador va a devolver una vista del arable a la que se llama ahora os digo donde está a la que le paso de forma compactada esta variable este post y las vistas dejadme que las voy a copiar antes de continuar vale os explico un poco como funciona el modelo de vistas que tiene el arable aquí en layouts tengo por así decirlo un modelo de plantilla vale veis que aquí se mezcla código html con código php está entre llaves porque es la forma que utiliza el sistema de plantillas blade del arable básicamente lo que tengo es un documento html con sus cabeceras meta token tsrf el título que veis que se extrae de la de la propia configuración que hicimos antes en el punto env este javascript en principio no lo necesito no lo necesitaría carga una fuente de google externa el bootstrap que vimos antes aquí también carga en una cabecera en un navegador el nombre de la app y lo que tiene es aquí un elemento yield para inyectar contenido esto es por así decirlo un contenedor que va a poder utilizar otras plantillas que extiendan esta plantilla para inyectar el contenido lo que hago con esta plantilla inicial una es un esqueleto y aquí donde pongo yield content es donde voy a enchufarle el contenido del resto de plantillas una plantilla para hacer el listado otra plantilla para tener el formulario de creación de post otra para la edición y hasta ahí porque el de borrado y el resto de botones los voy a tener en la plantilla inicial vale pues vamos a ver cómo sería este 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 primer elemento el index es una plantilla que veis que dice extienda el layout app que era este layout que tenemos y en la sección de contenidos pues me vas a meter todo este HTML que tenemos por aquí embebido con 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 PHP vale y que vamos a tener ahí vamos a ir viendo cómo sería lo que tienes en la parte superior bueno un este cuadro es realmente lo que estoy haciendo en cada vista que hereda del anterior vale donde inyecto el contenido que tenemos tenemos un botón para añadir añadir post tenemos un listado de post y tenemos un botón de edición y un botón de borrado vamos a ver cómo hacemos todo eso vale aquí en post añadimos un enlace y le decimos que la ruta de enlaces sería el post create este método es donde voy a mostrar el formulario de creación de de post después que más tenemos bueno como este esta esta plantilla va a recibir va a recibir un listado de post como consecuencia de la llamada a la pirres pues en este for each lo que voy a hacer es un for each donde itero todos los post y voy mostrando información en este caso lo que muestro es el título renderizado y muestro el hasta ahí y a su vez también muestro un botón para editar vale que sería llamando a la a la ruta de edición pasándole el id del post y también hago lo mismo con la de borrado llamo al post destroy pasándole el id del post vale y fijaros que aquí en este propio botón de post de borrado perdón le digo que sea el método post pero añado el verbo delete añado el token para evitar csrf y hasta ahí queda claro más o menos como va el tema es decir aquí lo que tenéis claro tener claro es que este método lo que hizo fue una llamada aquí a la p-rest de wordpress aquí la decodifica el json y se lo pasa a una vista para que la pinte así de sencillo esa vista lo que hace es itera en este caso 10 post que tenemos tenemos un máximo de 100 por página y los pinta nada más vale esto que diría así siguiente elemento que vamos a ver vamos a ver creo que tengo planteado el añadir obtener información de un único post vale si pincho en un post me va a mostrar la información de ese post está vacío está sin contenido porque cuando lo cree lo cree vacío vale y como está esto montado bueno en la plantilla inicial perdón en la plantilla de index tengo aquí entre el título un elemento a vale un enlace a donde a la ruta de visualización de archivo de post y a la que le paso el id entonces en ese momento lo que haré es cuando clique llamaré a un método llama a una ruta esa ruta llama al método del controlador de visualización de un elemento ese método llama a la API rest y lo que me devuelve se lo envía a una plantilla para visualizar ¿entendéis el flujo? ¿sí? es lo que vimos lo que vimos en esta en esta diapositiva es lo que estoy haciendo siempre hay una llama una ruta esa ruta llama a un método del controlador o tiene la información o la envía a la API rest y después tengo que devolver algo en una vista o le paso algo que me devolvió la API rest o el retorno a una ruta diferente ok vale pues veis que aquí es la forma de crear el enlace y lo que voy a hacer mediante el controlador el controlador se llama show pues vuelvo a crear un cliente bueno veis que ese controlador recibe ese método controlador recibe la idea del post que quiero visualizar lo que hace el controlador algo muy sencillo crea un nuevo cliente google hace la llamada a la url barra el id del post y lo que lo que devuelve pues se lo pasa a una vista vale y vamos a ver que tiene esa vista la vista es post.show la forma de definirlo es está dentro del directorio post y es un fichero llamado show.blade.php es como lo define la arable simplemente y a esa vista le pasé la información del post vale pues es este esta que tengo aquí show y es muy sencillo veis que vuelve a extender la plantilla inicial y simplemente lo que lo que hacéis me renderiza el título y el contenido sin más historias vale hasta aquí todo ok vale pues ya tenemos listado completo de los post que tengo y visualización de un único post hasta ahora todo sin ningún problema porque son llamadas que podemos hacer sin autenticar ahora vamos a pasar a la parte de creación edición y borrado que tengo que autenticarme y tener ese usuario tiene que tener los permisos correspondientes para poder hacer esas acciones vale bueno pues vamos a empezar por la creación y la creación tenemos dos partes tenemos que mostrarle al usuario el formulario de creación y después tenemos que eso obviamente no tiene ninguna llamada a la API pero sí que tenemos que tener un método interno que lo gestione y después una vez que hacemos clic en el formulario va a ir a una le va a enviar esos datos a una a una ruta interna de la propia aplicación y esa sí que va a hacer la llamada externa para almacenar la información y después devolvernos a una página determinada ¿me seguís con esto? ok vale pues vamos a ver cómo está planteado esto vale la creación la creación como os dije es simplemente es un formulario lo que vamos a mostrar entonces simplemente lo que tiene que hacer es devolver una vista la vista create y es una vista aunque tenga el código es muy sencilla simplemente extiende otra vez la plantilla la layout lo van a extender todas es un formulario que va a ir a esa ruta post-store con el método post importante pasarle token CSRF y después tiene dos grupos importantes tiene donde me vas a mostrar el título y donde me vas a mostrar el contenido tiene más elementos de gestión de errores pero hasta ahí es decir que yo cuando clique aquí en añadir post lo que va a hacer es llamar al controlador de create y ese controlador me va a devolver la vista con dos elementos un input y un textarea simplemente esto vale ¿qué pasa? yo aquí relleno información y cuando haga clic en crear post esto lo que va a hacer es llamar al método interno de la aplicación store que ese sí que va a ser el que se va a comunicar con la app externa ¿sí? ok pues vamos a poner título de prueba vale vamos antes de nada a ver un poco el código cómo está esto montado recordaros que os dije que llamaba al método store lo tenemos aquí en la ruta post.store y básicamente lo que hace es obtiene este método tiene un parámetro que es la request la request post que acaba de recibir cuando hago clic en el botón del formulario y directamente lo que creo es un array con parámetros que es el título que venía en el request el contenido que venía en el request vale que eran perdón eran estos elementos nada más name título name contenido eso lo crea como parámetros y estado publicado y fijaros cuando la única diferencia es que cuando creo el cliente Google tengo que pasarle un array donde tiene como clave auth y como parámetro el array que habíamos creado en el método en el constructor inicial vale usuario y contraseña esto es lo que nos va a permitir autenticarnos con esa contraseña previa de aplicación que habíamos creado en el backend de WordPress para el admin vale y no tiene nada más volvemos hacemos una llamada post a la URL base para crear y con estos parámetros que tenemos aquí no me metí no me metí en ni en controlar si hay campos vacíos si hay errores si la respuesta no es correcta vale aquí simplemente os pongo a modo ejemplo si la respuesta es un 201 que es la respuesta de elemento creado pues lo que hago es una redirección a la ruta base para que me muestre el listado si no pues tendrías que hacer algo pues volver al formulario para decir hay un error etcétera etcétera ese control de errores pero ya es propio de la aplicación no es nada que implique un trabajo con la API REST de WordPress ok bueno pues vamos si todo salió bien debíamos ver un listado de post y si no un error vamos allá vale ahí lo tenemos vale sale todo bien y aquí lo tenemos título de prueba si hago clic título de prueba y el contenido que habíamos creado la única diferencia que le pasamos en la creación del cliente Google ese array con los elementos de autenticación nada más bueno pues una vez que lo tenemos creado vamos a ver cómo es la edición la edición es lo mismo lo único que es diferencia de la creación de la edición es que en la edición tengo que pasarle tanto al título como al contenido el contenido que extraigo de la API REST y enviarle la actualización vale pues vamos a ver cómo funciona todo esto fijaros aquí sí que cuando muestro el formulario vamos a ir por partes para no liarnos cuando hago clic aquí lo que va a pasar es voy a llamar al formulario de edición pero previamente tuve que hacer una llamada a la API REST para obtener la información de ese post antes no en la creación simplemente muéstrame esta plantilla este formulario pero aquí no hago llamada y esa llamada se la paso ese post que acabo de recolectar de la API REST se la inyecto a la vista ok vamos a ver entonces cómo funciona esto tengo este método edit que lo que hace es crea un cliente Google hace la llamada a la url base barra id es lo mismo la misma llamada que cuando hago un show vale me muestra información de ese post y eso se lo paso a una vista a la vista edición a la vista edit y esa vista pues es un formulario lo vamos a ver ahora pero simplemente que en el valor fijaros es un formulario muy parecido al del crate vamos a ponerlos Fernando ¿cuánto nos queda? media hora sobre media hora nada perfecto ves que es un formulario muy muy parecido entre el crate y el edit las únicas diferencias que van a tener de hecho se podrían reutilizar la única diferencia es que tiene los valores vale el edit tiene el valor que le acabo de pasar que le acaba de pasar el controlador y obviamente el de creación es un valor vacío la única diferencia y veis que también para el contenido pues aquí está el contenido renderizado vale hago clic en el botón de edición hace la llamada a la API REST me inyecta esa llamada a la vista de edición y aquí estamos pues ahora simplemente me queda hacer una modificación título de prueba modificado y contenido de prueba también modificado vamos modificado vamos a ver antes de nada como actúa el método del controlador antes de utilizarlo vale vale es un método que recibe por un lado la request y por otro lado el ID que quiero actualizar y es muy parecido al método de creación tengo que crear los parámetros que quiero pasarle para actualizar que en este caso título contenido y también estado publicado tengo que volver a pasarle los elementos en la creación del elemento del cliente Google los credenciales de autenticación y lo único si os fijáis aquí tengo utilizo el método put cuando hacía cuando creaba cuando creaba un nuevo elemento utilizaba el método post de creación de nuevo elemento pero aquí estoy utilizando el método put eso no hay diferencia le paso la URI que sería la URL base barra el ID del elemento que quiero actualizar le paso los parámetros y si la respuesta es un 200 no un 201 porque es de actualización me vas a redirigir a la URL base ok vale pues vamos a ello si está todo ok funcionará y ahí lo tenemos título de prueba modificado si hago clic el contenido también es contenido de prueba también modificado y ya para finalizar ¿qué método nos queda? el delete eso mismo es lo mismo es utilizar otro verbo y utilizar también autenticación nada más vale entonces en nuestra tabla de rutas el delete del API REST es el método interno destroy cuando haga clic en este botón se llamará a ese método interno y ese método interno hará una llamada de delete al API REST del WordPress local vale pues simplemente creo el nuevo cliente Google autenticado veis que no tengo que pasar ningún parámetro porque es un método de destrucción lo único que tengo que hacer en la llamada pues pasarle el ID que quiero borrar creo mi cliente autenticado le digo la URL de ese post en concreto que quiero borrar y hasta ahí y si la respuesta es un 200 pues me voy a redirigir al listado inicial de post pues vamos a comprobar si funciona todo ok vamos a hacer clic en delete y lo hizo hizo la llamada al API REST y como le devolvió un 200 hizo la redirección al listado y está listado actualmente como lo teníamos al inicio de la instalación de WordPress una vez que creamos esos 10 post ficticios vale bueno ya para finalizar simplemente volver a ver lo que ya vimos varias veces este era el esquema pero es este el esquema como funciona una aplicación Laravel enganchada con una con una API REST de WordPress hago una petición desde mi navegador esa petición ataca una tabla de rutas que llama a un método de un controlado determinado ese controlador ataca la información en la API la consulta o la crea o la actualiza o la borra y a su vez pues me devuelve una vista una vista con información o me redirige a otra página distinta vale pueden ser distintos elementos no vimos ningún tema porque tampoco tiene mayor interés de control de errores o de todo ese tipo de historias pero tened en cuenta que siempre lo tenéis que utilizar tenía una diapo la debí borrar para tener más información hay tres fuentes de información dos fuentes reales de información una es el handbook de la API REST ahí tenéis todo y después tenéis dos libros de Cal Evans no sé si lo conocéis es un programador americano bastante conocido en el mundo PHP no solo de Wordpress pero también hace temas en Wordpress tiene dos libros de la API REST de Wordpress los encontráis en Lempab pero ahí son de pago pero los tiene SiteGround en su web como descarga gratuita vale son dos PDFs que los tiene gratuitos simplemente os va a pedir el correo vuestro correo electrónico lo metéis y recibís tenéis que hacerlo dos veces recibís el enlace con esos libros son bastante interesantes como tenemos un momento los voy a enseñar aquí uno es este bueno los tengo abiertos ya aquí de hecho using the Wordpress REST API este es bastante bien a contar pero atacándolo desde otro punto de vista lo que os acabo de contar hoy aquí no utiliza el método de autenticación que utiliza utiliza JWT yo recomendaría este este libro es previo a la incorporación en el core de todo lo que os acabo de contar de autenticación yo sería el método que utilizaría directamente y después tiene este de extending que este está pensado pues para si tenéis que hacer desarrollo es decir si por ejemplo vosotros tenéis sois desarrolladores de un plugin de Wordpress y queréis que incorporar una parte de REST API pues sería el que os recomendaría como fuente de información para poder para poder saber por lo menos de dónde partir porque muchas veces estamos bastante perdidos cuando queremos arrancar todo este tipo de historias y la otra fuente que ya os digo el handbook de la REST API y nada como os había comentado en jesusamiro.com tenéis este PDF y ahí me tenéis la forma de contactarme por Twitter o por correo electrónico si necesitáis contactar conmigo por lo que sea vale ahora quedo ya a vuestra disposición para las preguntas que tengáis fue un poco denso todo esto que se ver código y código que a lo mejor en la Aravela hay poca gente que haya trabajado aquí pero bueno trate de ser lo más de tener una vista muy por encima pero que sepáis cómo poder atacar la API REST y empezar a trabajar con la API REST y ahora tenemos ya un poco de tiempo así que podemos ver cualquier cosa que os apetezca en particular os contesto preguntas lo que sea os quedó todo claro no os habéis enterado de nada gracias bueno tú trabajas en la Aravel entonces tienes el y tú también tenéis ese punto de vista global no hay preguntas aplausos gracias aplausos aplausos